Juan Carleño ¿Esa siempre va tan fácil? No siempre. ¿Entonces? ¿Splitar un cabello? Claro. Solo puedo ir a la caja de la caja por ahora. No debido a lo que Toad dijo. Espero que el bosque esté ahí. O... no sé... Alguien que sabrá dónde encontrarlo. Es mi mejor caja. Nuestra única caja, en realidad. Cuando lo pongas así. Cada vez creo que tengo una cuenta de lo que está pasando. Las cosas se vuelven más complicadas. Me parece que siempre estamos un paso atrás. El bosque es el único líder que tenemos. Y él fue uno de los últimos que ver a Faith alive. Llegando algunas respuestas de él, comenzamos a cerrar las cosas. Espero que estás correcta. Bigby... Quiero ser sincero conmigo. ¿Quién crees que... ...fue esto? Sé que todavía es muy pronto, pero... ...puedo sentirme un paso atrás. ¿Por qué todos están buscando algo de Faith? ¿Por qué todos están buscando algo de Faith? ¿Pero ni qué? ¿Por qué? Espero que hubiera... ...pues... ...pues... ¡Venga, dilo! ¡Venga, dilo! ¡Venga, dilo! ¡Venga, dilo! ¡Venga, dilo! Hay más que tenemos que hacer. Esto no es en lo que pensaba que esto fuera. Pero Crane guía las cosas de su propio camino. Estás haciendo lo tuyo. Es lo que alguien puede hacer. Obviamente, no sabes que hago todo el día. Ahora mismo, soy la Garros連ad, hacer seguro que ninguna de estas personas disenfranchidas no se pierde. Como dice lo que dice, ...el gastando su tiempo. No lo harás. No lo sé, es solo un sistema abierto. Los fables que entran en la puerta de atrás, como Bluebeard, tenemos todo el tiempo en el mundo para ellos. Usted intenta venir a la puerta del frente, a través de los canales propios, preguntando por... ... cualquier cosa que necesitan ayuda. Bueno, te he dejado. Ahora las cosas son peor que nunca han sido. Bueno, eso no es verdad. Sí, hemos tenido peor, pero no por mucho. Tal vez esto no es para mí. Pensaba que el servicio público era pura. Un camino para ayudar. Tú lo sabrás. Tú eres mejor que yo con este tipo de política. Bueno, eso no dice mucho. Te confío para hacer la decisión correcta. Espero que estés correcta. Tal vez deberías manejar esto. Sí, tal vez debería. Bigby. El mismo se pasa por ti. Yo... ...muy, aun... Ten cuidado, por favor. El mismo se pasa por ti. No sé si no por ahí voy suelto, así que cuidadito. Vale, hay un alcalde, el mayor, que es King Cole, no sé de qué historia es, está el deputy mayor, el alcalde de funciones, que en este caso es Ikaud Crane, y luego está un ayudante, que en este caso es Blancanieves, Snow White. El problema es que está diciendo la gente que viene por la puerta va a pedir ayuda en no sé cuánto, básicamente los he hecho, le hago dar la vuelta porque Ikaud Crane no quiere que nadie le moleste, que nadie le haga perder el tiempo. King Cole no sé dónde está en este momento. Hola, ¿qué tal? Hola, por lo menos, ¿no? No le hemos dicho que... No le hemos dicho a quién estamos buscando. No, quizás, no lo sé, pero sí, él no ha estado aquí en un tiempo, si no ha estado aquí de todo, lo que... no lo sé. ¿Midas Goles? Es una marca de cerveza. Me gustaría un poco de ayuda y estaré fuera de aquí. Bueno, estaría dispuesto a ayudarte fuera de aquí. ¿Eso me ayudaría? ¿Ya? ¿Puedo moverme? Sí, por fin. ¿Qué es eso? Que tiene un alcalde, un alcalde de funciones, que es Ikaud Crane, y tiene un ayudante. En este caso Blancanieves, y Blancanieves se dedica a la gente que va por la puerta principal, los que hacen cola, le hacen da media vuelta porque Ikaud Crane no tiene tiempo que perder esa gentufa, ¿de acuerdo? Y sin embargo, otras personas que entran por la puerta de atrás, como Blue Bear, que es el que pone la pasta realmente, pues para eso tenemos tiempo perfectamente, para los que... para ciertas personalidades de Fable Town, si hay tiempo, pero para el resto de la comunidad, pasan olímpicamente del tema, por eso dice Blancanieves que el sistema está roto. Aquí hay un fallo, es que no le hemos dicho a quién estamos ofuscando, ¿eh? ¿Es irregular? No sé a quién estás hablando. No sé a quién estás hablando. El que tiene la cabeza blanca y la pared. Por fin, no le hemos dicho el nombre todavía, pero... Aquí hay otra cosa. La serie ya son las mismas que encontramos en la Casa del Leñador. Sí, se llama Advertising. No recuerdo este comentario. No recuerdo este comentario. ¿Por qué hay un vaso aquí medio vacío? No recuerdo este comentario. No recuerdo este comentario. ¿Por qué hay un vaso aquí medio vacío? ¿Por qué no lo harás? No recuerdo este comentario. No recuerdo ese comentario. ¿Por qué quê? Pude ir a la boca de aquí. ¿Pues no te compro en tu máquina de tabaco? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal si hablamos? ¿Tú sabes algo? Hay cerdas en este lugar. Si estuviera ahí, tendría que llorar para hablar contigo. Y no me gusta levantar mi voz. A menos que realmente no. ¿Tú vas a comprar algo? ¿O estás solo aquí para comprar a mis clientes? ¿Tú sabes lo que quiero? ¿Dame un mito de oro? ¿Quieres un vino? No. No. Bueno, no tengo nada de lo que sea. ¿Crees que eso es divertido? Sí. Creo que es malo. Fue bien. Vamos, chicos. No quiero estar aquí. No quiero que me esté aquí. El más rápido que respondas a mis preguntas, el más rápido que estaré fuera de tu... No hemos preguntado nada a Grendel. El cuarto baño solo para empleados y para clientes habituales. Nada de entrar, tomarte una cerveza y usar helado. Holly, estás fuera de papel de Towson. Y... He salvado tu cerveza para ti. Holly quería cerrarlo, pero... Yo dije no. Estás de vuelta. Ahora, aquí estás. Tú y yo hemos ido a hacerlo por cientos de años. Estoy en contra de luchar. Bueno, Holly. Eso me hace dos de nosotros. Yo tampoco te van a pelearme otra vez contra el leñador. Estás en suerte. Decidí que cambiarme de sillas. Solo quiero hablar. No tengo que hablar. Esto no tiene que ir así. Tal vez no quiere hablar con ti. ¿Por qué no le dejamos decirme eso? Ok. Si no quiere responder a mis preguntas, que no la responda. Pero... Coño, que solo quiere hablar y soy el sheriff. Pues nada. Respecto a la autoridad aquí en Fable Town, está jodido, eh. Es divertido. Solo un minuto atrás, no nadie sabía quién eres. Sí. Bueno... Todos los conocen a ti. Un gran maldito. Ahora soy el maldito y eres el sheriff. ¿Qué tipo de mundo es eso, eh? Vamos, Woody. ¿Sabes por qué estoy aquí? ¿Quieres saber qué pasó? Entre otras cosas, claro. Es divertido. Lo que estás dispuesto a hacer por dinero. ¿Qué? Había pasado por su lugar por semanas. Ella no pareció así. Ella tenía dinero. Estaba seguro de eso. Porque ella no hubiera ningún tipo de lucha. He he he. Estaba a la roba. Y la noche que finalmente me levanté la nerva para hacerlo. Ahí estás. Estabas las cosas para mí. Estabas en el lugar equivocado, en el lugar equivocado. Estaba a la vida que no estaba allí para salvarla. Entonces... Estabas para robarla? Sí. Ella y su mamá. Mamá? Espera. ¿Qué estás hablando? Red Riding Hood. Su mamá. Estaba allí para robarla. Pero cuando apareció, tú ya estáis ahí. Lleguando en la cama. Solo la salvó porque pensé que podría darme una recompensa, pero no me daba nada, excepto un montón de gente que piensan que algo que no tengo. Y jugué con mucho tiempo que podía. Lo único que conseguí obtener fue una bebida libre cada vez y cada vez. No es bueno que eso. Ya sé esta historia, Woody. Debería. Estabas allí. No hablas sobre Red Riding Hood. Estoy aquí sobre Faith. Ella fue matada. ¿Qué? ¿Faith? ¿Quién es eso? La chica que tenías golpeado esta mañana. No, 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 no. Estaba aquí. Te juro. No se ve bien cuando una chica que tenías acabado, aparece muerta horas después. Ella es muerta? Bigby, escucha. Soy un pedazo de mierda, ¿ok? Sé eso. Me golpeé esa chica. Me lo hiciste. No debería haber, pero no la maté. Me lo hiciste, ¿verdad? Me lo hiciste, ¿verdad? Ellos me van a cerrar, Bigby. Como te dijiste, parece malo. Parece realmente malo, pero no lo hiciste. Él estaba aquí. Esa es la verdad, Sheriff. ¿Verdad? Bigby, por favor. No puedes. No puedo. Ellos me arruinarán. Bueno, eso es lo que ellos harán. Y no lo hiciste. ¿Sabes eso? Yo también creo que él no lo viste, pero... No sé. ¡Hey! ¡Para! ¡Esto no es lo que quiero! ¡Ah! ¡Cállate la mierda, Woody! La mierda no es solo sobre ti. Es sobre esta mierda de lab. No. No. No tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora mismo. No. 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 Se transforma. Ah. Bueno. El monstruo de la historia de David Wolf. Deberías que se ha ido fuera cuando tuviste la oportunidad. Vamos. Estás luchando a la noche. No te preocupes de mí. Eddie es un troll. ¿Ahoro? No. ¡Ey! En la marca de cigarrillos. Rafa en paz. Nos puede matar si nos quibamos, ¿eh? Pero voy a fallar un par de veces, creo. Oye, me está dando una buena paliza, ¿eh? No hagan nada. Tiene la marca de puñetazos de la pelea de por la mañana. Y la borrachera que llevan encima. Y ojeras. A ver... Y tiene una venda por el hechazo. Estoy combatiendo y fijándome en el aspecto del leñador. Muy bien. Ya me estás mosqueando. ¡Cretál! ¡Uy! ¡Oy! ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente! Whisky Double ¿Pagamos la bebida? Toma No No piensas ni siquiera ¿Es el tipo de tratamiento que puedo esperar si te dejo llevarme? No ¡Eso empezó! ¡Eso lo pegué primero! Sí, pero él estaba siendo un mierda ¡Eso es verdad! Yo le pegué primero Pero es que llamó a Blanca ni de Zorra Y ahí no llamó el Zorra Tengo 100 dólares por el primer chico que pueda decirme algo sobre una chica de nombre Tienes con la mancha de sangre en la camisa ¡Eso es! ¡El gemelo le da tiempo a estar en casa de Toad! ¡El gemelo le da tiempo a estar en casa de Toad! Bueno... Sin casa de leñador Y en casa de... ...principe laurel Y no le da tiempo a cambiarse de camisa ¡Hijaos! ¡El leñador me da un poco igual! ¡Venga! 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 ¡¡Venga! ¡No es necesario! ¡Venga! ¡Él es el que quieres, no yo! Tu hermano no te salvará esta vez. Vamos, estás bajo arresto. Te dije que no lo hice. Y no tienes nada que preocuparte. No, el leñador me pelea con él, pero él estaba borracho perdido. Tiene cierto tenuante. Haz algo estúpido, y te traeré el puente de la iglesia yo mismo. El leñador realmente no nos ha contestado nada. La policía se ha encontrado aquí algo. Es la bestia. Algo bastante asqueroso por lo que veo. La cabeza de Blancanieves. Tengo algo... muy especial. ¿Dónde es tu hermano? ¡F*** a ti! Dime una buena razón para que te diga algo. ¿Dónde está el resto de ella? Serial killer. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Serial killer. Dios mío, es uno de nosotros. Espera. Los luchadores siguen en las calles. Tenemos que poner la luz en esto. Si no puedes manejarlo, voy a encontrar a alguien que lo puede. He encontrado donde está quedando. Sé que está aquí. Debería haber visto ella. ¿Qué hay dos de ustedes escondidos? Gracias. No puedo decirle nada. No importa. No importa. Tal vez solo quieres matar a alguien. Podemos arreglarlo. ¿Qué hiciste? Amigo por amigo. Amigo por amigo. Y el final del final. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! segundo episodio humo y espejos smoke and mirrors de edición de la revista de tu dinero 15,5% de los jugadores y me quedé con mi dinero porque el whisky hay que pagarlo no voy a tomarme un pedazo de cubata y no pagarlo al menos que le hicimos el dinero no arreglamos nada le dijiste la verdad a bestia no donde fuiste a 30% de los jugadores fuimos a príncipe laurens me es que antes de salvar una vida y el otro prefiero salvar una vida yo logro al príncipe laurens he evitado que muriese quien es tu principal sospechoso el chulo, ¿no? sí, el chulo de Faith este es blue bear ¿de acuerdo? este es el que tiene pasta ¿a quién arrestaste? arrestaste al gemelo D vale, pues ya estaría el primer episodio básicamente cada episodio van a ser unas dos horas es decir, va a ser en cada directo voy a hacer un episodio entero de los cinco que tiene y de ahí pues como habéis visto voy a ir cortando voy a intentar hacer cuatro vídeos de media hora o cosa así voy a estar pendiente cuando grabe y voy a ir cortando más o menos cada media hora en los puntos importantes no recuerdo haber visto esta parte nunca se ve que en esta época no sé qué época serán los 70 máquinas de escribir no hay ordenadores los teléfonos no hay teléfonos inalámbricos no hay móviles ni nada creado con la herramienta de deltale no sabía eso cafetera y certificado tiene certificados Bigby y un archivador nunca me he fijado mucho esta es la oficina de Bigby y nunca me he fijado mucho en los detalles de la oficina si, pues robo, asalto no sé cuánto investigación de un robo parece que el tema de asesinato lo tiene hay muy pocos asesinatos en Facebook hay que tener en cuenta que las faulas son difíciles de matar certificado de distinción Bigby Wolf certificado de servicio ah, vale y lo que más supongo que tendrá Bigby que atender son temas de pelea de riña de robos cosas así los certificados están firmados por Bigby Wolf tiene también botella Buggy Buggy será será whisky supongo vale pues hasta aquí el primer episodio vale y el próximo día pues empezaremos desde aquí empezaremos el episodio ¿de acuerdo? pues hasta aquí todo ya nos vemos en el próximo vídeo adiós